Las Miserias del Proceso Penal de Francesco Carneluti en un minuto. Las Miserias del Proceso Penal de Francesco Carneluti, publicada en 1957, muestra las desventuras que rodean al proceso penal. Como la influencia de los medios de comunicación en la sociedad que convierten al proceso en una causa de complacencias, en el que las decisiones de algunos jueces penden del impacto que el caso particular reporte para la vida pública. Así, el proceso penal es visto como el medio, a la luz del derecho, que reprime las conductas del delincuente, pero se perfila a tal grado insuficiente que la sociedad no se conforma con la condena y siente la necesidad de repudiar aún más la conducta delictiva e imponer su propia sanción a pesar de que el condenado ha conjurgado la pena. Carneluti lo denomina incivilidad.